¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Alex Cruz Pizarro y hoy te enseñaré cómo comprar tus pasajes de bus en Chile y elegir una buena empresa para viajar, acá le decimos pasajes a los boletos o tickets de viajes en bus usaré un sitio web que se llama Recorrido.cl que vende muchos pasajes de buses chilenos en internet este sitio web tiene idioma español y también pueden poner idioma inglés atención mis vídeos nuevos tienen subtítulos en muchos idiomas y este vídeo también, la idea es que sea fácil de comprender para todos si es que no sabes español, en Chile la mayoría del transporte terrestre para viajar entre ciudades corresponde a buses hay muy pocos trayectos de tren, los buses son empresas privadas, hay empresas gigantes, empresas medianas otras empresas bastante pequeñas con pocos buses, pese a que hay empresas tan grandes y otras empresas tan pequeñas la competencia entre empresas para atraer a sus pasajeros hace que haya muy buenos servicios en algunas rutas especialmente las que conectan ciudades principales, en este vídeo te enseñaré a entender las mejores ofertas o las empresas donde conviene más viajar, ¿cómo puedes descubrir eso? me voy a saltar lo básico que es el proceso de compra y pago para enseñarte primero a entender lo que aparece la página web, así aprendes a ver qué ofrece cada empresa, cómo tener referencias sobre el servicio que ofrecen y una vez que elijas una buena empresa, te voy a enseñar cómo se compra pondré el trayecto Santiago-Temuco, que es uno de los trayectos más competitivos del país hay buses que van a las ciudades turísticas de Pucón, Valdivia, Puerto Varas, Puerto Montt y que tienen parada en Temuco muchos de estos buses van a esos sitios, entonces si viajas por el sur de Chile, es posible que veas alguna de estas empresas aparecen muchas empresas, ¿cierto? Narbus, ETM, Pullman Bus, Cruz del Sur, Jetsur, Transantin, Jack, Condor si no conoces del mercado de buses, puede que no sepas casi nada sobre ninguna pero te voy a enseñar cómo aprender de ellas y ahora están apareciendo poquitas porque estamos en pandemia pero en condiciones normales hay muchas más en el sitio web recorrido.cl destaca información relevante, por eso también estoy enseñándote con esa página web la primera empresa que aparece es Narbus, tiene un recuadro que dice último en tecnología anti-COVID en toda la flota y en inglés diría algo muy parecido, es decir, recorrido puntos allá destaca a esta empresa por sobre las demás porque han implementado una mayor tecnología de seguridad sanitaria el sistema BioSite es un sistema desarrollado por Marco Polo, fabricante de buses brasileños los buses reciben equipamiento de filtros purificadores de aire, una completa desinfección y sanitización del baño a través de luz ultravioleta durante el viaje, cortinas antimicrobios, etc. esto supera ampliamente lo exigido por ley y esa es una ventaja gigante para las personas que desean viajar un poco más seguras en este ámbito en mi canal hay un viaje en la empresa Narbus, precisamente en uno de los buses que tiene este equipamiento la empresa invirtió y puso este equipamiento en toda su flota puedes ver el viaje como episodio dando un bus en contraste, las empresas que no aparecen con algo destacado en esta materia cumplen lo que exige la ley pero no ofrecen algo equivalente a este sistema BioSafe otras marcas de buses también están ofreciendo paquetes y medidas parecidas, no solamente Marco Polo por ejemplo, en el trayecto de Santiago La Serena, que está en el norte de Chile aparece ZigBus L&T como empresa destacada porque tiene cortinas antimicrobios con nanopartículas de cobre entonces, si la empresa tiene un recuadro celeste, es una empresa que excede lo que pide la ley con respecto a seguridad sanitaria y han hecho una mayor inversión en eso entonces se premia de esa manera, para que tú sepas, esa empresa está invirtiendo en esa área otro aspecto destacable es el símbolo de una estrella junto con una calificación cuando tú compras un pasaje en recorrido.cl, después de viajar te llega un correo electrónico generalmente al día siguiente de tu viaje, en el correo hay un link a una encuesta y debes evaluar el servicio en materia de puntualidad, atención, limpieza y calidad del bus también es posible escribir un comentario, la empresa recibe esas evaluaciones y eso genera una calificación en la ruta el valor que aparece en recorrido.cl es la calificación de esa ruta específica no es de la empresa en conjunto con la suma de todos sus viajes, sino que es la suma de los viajes en esa ruta es un poco más precisa, en una escala de 1 a 5, las empresas que superan la calificación 3.8 tienen ese símbolo de estrella son empresas que han sido destacadas por los usuarios y en contraste, las empresas que no tienen esa estrella pueden tener un buen servicio, pero no logran una calificación sobresaliente o destacada en el viaje a Santiago a Temuco que aparece aquí, las mejores calificaciones corresponden a ETM, Transantin, Narbus y Jack en ese orden, y la recomendación obvia es que trata de dirigir empresas que han sido destacadas por último, si buscas viajar de la forma más económica posible, hay un símbolo de mejor precio aunque honestamente cuando hay muchas empresas de buses, a veces conviene revisar mejor lo que ofrece cada empresa antes de buscar solamente el bus más barato, pero eso lo veremos después en el recorrido punto CL, junto con la información de cada empresa, aparecen las palabras SEMICAMA, SALON CAMA, PREMIUM 180º, ¿cierto? eso corresponde a la categoría de servicio específicamente el tipo de asiento que ofrece el bus, eso es lo que determina el valor principalmente existe un asiento llamado CLÁSICO, que es un asiento económico, el asiento SEMICAMA es parecido pero tiene reposapiés, el asiento SEMICAMA es una botaca ancha que tiene gran reclinación y el asiento PREMIUM 180º es muy parecido, pero tiene reclinación completamente horizontal por eso 180 grados, todos los buses tienen cinturón de seguridad, generalmente tienen aire acondicionado, calefacción y puertos USB, hay algunos buses antiguos que no tienen puertos USB pero son pocos, como hay mucha competencia, las empresas han tenido que modernizar su flota e instalar ese equipamiento, por lo general no hay internet WiFi en las empresas de buses hay algunas empresas que ofrecen, pero son pocas y hay intermitencias cuando están en servicio ahora que saben todo esto, veamos un caso práctico, tenemos las empresas del viaje Santiago-Temuco, ¿cierto? En Arbus, a las 8.30 de la mañana, dice SEMICAMA y también dice SALON CAMA, esto si uno entra es un bus de dos pisos que tiene distintos tipos de asientos, el boleto económico es SEMICAMA hay 48 asientos SEMICAMA en el segundo piso y el boleto más caro es SALON CAMA, que son 12 asientos en el primer piso el dibujo de los asientos es algo diferente, es importante notar eso, si eres un viajero que quiere estar en la ventana panorámica estos asientos están en el lado izquierdo del mapa de asientos del recorrido.cl, es decir, los asientos 1, 2, 3 y 4 eso es ventana panorámica, siguiendo el ejemplo, Narbus tiene otros horarios, hay algunos que solamente dicen SALON CAMA existen buses a $10,000 pesos, otros a $13,000 pesos, pero es el mismo servicio, si entro a comprar un pasaje en esos buses, veo que es un bus de dos pisos con asientos SALON CAMA en ambos pisos, 31 asientos arriba, 12 asientos abajo para ser preciso la ventana panorámica está en los asientos 1, 2 y 3, generalmente en el bus de dos pisos, el baño se encuentra en el primer piso junto a la puerta de acceso del bus, habíamos visto que Cóndor fue destacada por ser la empresa más económica tiene unos pasajes a $7,500 en semicama y ofrece categoría SALON CAMA $13,200 Cóndor es una empresa bastante conocida, filial de Tourbus y mucha gente que solo seguía por las marcas que conoce compraría esos boletos, pero si uno empieza a revisar en la plataforma, hay otras empresas que tienen el asiento SALON CAMA de $13,200 en valores cercanos a $10,000 y están mejor calificadas, entonces quizás valga la pena invertir un poco más y viajar en un asiento notablemente más cómodo y un bus con una mejor calificación y servicio si quieres aventurar y tratar de comprar un pasaje PREMIUM 180, en este viaje tenemos el servicio ETM y JAC en otras empresas estos servicios tienen otros nombres, por ejemplo SUITE CAMA, CAMA SUITE, CAMA PREMIUM, SUPER CAMA pero es en esencia el asiento de 180 grados, en ambos casos el bus por dentro tiene 20 asientos PREMIUM en el segundo piso dos asientos salón CAMA en el primer piso y los asientos PREMIUM tienen un dibujo diferente existen otras empresas que tienen los asientos PREMIUM en el primer piso del bus es algo un poco cambiante, ahí tienen que ir viendo cómo tiene la disposición cada empresa tengo un vídeo con la guía que tiene la información de empresas, rutas y buses que tienen ese tipo de asientos en caso de que quieras profundizar para poder planificar tus viajes yo te recomiendo mucho vivir una experiencia de esas si es que estás en Chile alguna vez los precios que aparecen en recorrido.cl y también en los demás comercios de pasajes de buses corresponden a precios en pesos chilenos, Chile tiene un tipo de cambio flexible entonces el valor del dólar es algo cambiante, generalmente un dólar vale entre 600 y 800 pesos un rango así depende de muchos factores, pongámosle que 10 mil pesos chilenos son cerca de 14 dólares con esa equivalencia puedes ir calculando el precio de cada boleto y hacerte una idea de lo que cuesta ahora que estoy grabando y editando esto, el precio de los pasajes de buses está por el suelo por la crisis sanitaria y las limitaciones de movimiento pero generalmente el precio del viaje a Santiago a Temuco es un poco más caro en temporada baja y es bastante más caro en temporada alta, eso, los precios de los pasajes son algo cambiante incluso puede haber ofertas de último minuto, las fechas más caras para viajar corresponden a los meses de enero y febrero porque es vacaciones de verano, la semana santa, algunos feriados dentro de año la mitad de julio por vacaciones de invierno y algunos días de septiembre por fiestas patrias fiestas patrias 18 y 19 de septiembre cerca de esas fechas es bastante caro en esas fechas el precio puede subir mucho, casi al doble de lo que es temporada baja saber más de cada empresa, si la información que aparece en recorrido.cl no es suficiente es decir, quieres conocer más, profundizar sobre lo que ofrece cada empresa una opción es buscar el nombre de la empresa de bus en Google para buscar algunas noticias, reportajes, fotos y otra opción es que busques lo mismo en YouTube, pones buses y el nombre de la empresa de bus cada vez somos más personas quienes viajamos y grabamos estos vehículos que documentamos viajes entonces puedes encontrar algo de información con lo que publica gente como yo y también otra gente que es aficionada al transporte en mi canal yo tengo una bitácora de viajes, documento los viajes que he realizado en distintos medios de transporte entre ellos el bus, puedes encontrar esos viajes en la serie Ando en Bus, que es una lista de reproducción tengo viajes dentro de Chile, tengo viajes en Argentina, espero poder visitar otros países también si Dios quiere y si alguna vez voy van a estar también en esa lista te recomiendo que te suscribas para ver más de estos reportes, mis viajes y aventuras hay más de 50 videos de viajes de buses en Chile y salvo por la crisis sanitaria que vivimos es común que yo haga varios viajes en un año, entonces puedes conocer más de las ciudades de Chile los servicios de buses y otras cosas a través de mis videos si sabes idioma español, otra opción para profundizar la búsqueda de la empresa ideal es el sitio web fiscalización.cl que es del Ministerio de Transportes uno entra donde dice ranking de infracciones, el ministerio hace fiscalizaciones periódicas leo buses, al menos en sus aspectos técnicos, mecánicos y funcionales cada semestre aparece un informe con el resumen de los controles y multas que recibieron las empresas las empresas están calificadas por su tamaño, empresas pequeñas, medianas, grandes y extra grandes aparece el porcentaje de infracciones, cantidad de controles, cantidad de infracciones, tamaño de flota buses con cinturones de seguridad, que en realidad por temas legales desde el 2008 en adelante los buses tienen que tener cinturones, es una forma de decirte cuántos buses son viejos y cuántos no y aparece la antigüedad promedio de la flota, si pones infracciones puedes ordenar las empresas las mejores empresas tienen valores cercanos a 0% y si pones antigüedad promedio podrás ver la cantidad de años promedio de la flota de las empresas, obviamente un valor cercano a 0 indica que la mayoría de las flotas corresponde a buses nuevos, porque son número de años también hay empresas que no aparecerán porque tuvieran pocos controles dentro de ese periodo una cosa buena es poder comparar periodos, no quedarse solamente con uno, sino que ver varios periodos en recorrido.cl no es tanto de las empresas de buses, pero sí está la mayoría y generalmente están las mejores empresas, entonces si tú eres un turista que viene a conocer y a disfrutar de Chile lo más probable es que con las empresas que aparezcan en recorrido.cl sea suficiente no creo que necesites algo más que eso salvo alguna excepción, cuando tú compras un boleto la información de la página web dice la empresa, el horario de salida, de llegada la llegada es una hora estimada en todo caso, no es que sea exactamente esa hora dice el punto de embarque que es generalmente un terminal de buses y el lugar de llegada junto con el precio yo haré un ejemplo con el trayecto Santiago Rancagua, que es uno de los más cortos y baratos elegí la empresa Condor Bus porque es la más barata y este viaje lo anularé para mostrarles todo el circuito del proceso y qué pasa si hay que anular un boleto en el mapa de asientos de este bus de Condor es un poco engañoso porque es un bus de dos pisos pero eso lo sé yo que conozco de las flotas, la empresa lo tiene dibujado de esta manera en su servidor y aparece así aquí, es un bus semicama arriba, salón cama abajo y lo que pasa es que el viaje es muy corto entonces se vende todo como asiento económico y aparece como ese engendro de buses después de elegir mi asiento, uno llena sus datos personales, nombre, route, correo electrónico, número de teléfono y si hay algún problema con el bus, una suspensión del servicio, generalmente te enviarán un correo o te llamarán es raro que haya algo así, pero si llega a ocurrir tienen tus medios de contacto para eso después de llenar esos datos y los tuyos como comprador, toca pagar puedes pagar con tarjetas de débito y crédito en pesos chilenos o pagar en Paypal si eres extranjero yo no voy a mostrar mi banco por razones obvias, una vez que terminas de pagar y vuelves a la tienda la página muestra la información de tu viaje, un resumen del servicio que compraste y existe la posibilidad de descargar tu pasaje en PDF, hay empresas que permiten que muestras el pasaje en tu celular porque viene con código QR, en este caso cuando el bus lo permite, siempre lo dice textual tanto si permite el pasaje en el celular como en el caso de que tengas que llevarlo impreso en papel aunque cada vez son menos las empresas que lo piden en papel si vas a tu correo verás que llegan dos correos, hay un correo que es algo reciente de la crisis sanitaria que estamos viviendo, tiene un resumen con instrucciones y documentos que debes mostrar para poder justificar tu viaje entre las autoridades, hay que recordar que en este momento estamos en cuarentena, hay varias limitaciones para los movimientos de las personas puedes viajar solamente por ciertos motivos y cada motivo tiene que ser justificado con un cierto papel el otro correo tiene información de tu boleto, el archivo PDF con el detalle de tu pasaje un cóndor, como es una empresa de tour bus, es básicamente el mismo boleto de tour bus pero en el caso de pasajes de otras empresas, generalmente aparece la misma información que aparece en el correo que es bueno que lo lean, cuando ustedes reciban su pasaje, lean lo que dice el pasaje porque casi todas las consultas que se les podrían ocurrir, están contestadas en ese pasaje la información de anulaciones, los plazos, procedimientos, también si se pueden hacer cambios o no el servicio al cliente, cómo contactarlo, en qué número de teléfono está, todo eso aparece en el pasaje los pasajes de internet que compras en el correo.cl solamente se pueden anular en la página web generalmente no hay posibilidad de hacer cambios, las empresas de buses, independiente de que lo compres en internet o lo compres en boletería, permiten que anules tu boleto hasta 4 horas antes del viaje si el bus sale a las 4 de la tarde, tienes hasta el mediodía para hacer la anulación y en el caso de buses internacionales que van a Argentina, que van a Perú, que van a Bolivia, etc. son 72 horas antes del viaje, por eso es muy importante este asunto comprar el pasaje en internet es una buena forma de asegurar tu asiento y comprar a la mejor empresa cuando sabes bien la fecha en la que vas a viajar cuando es algo que es más o menos seguro, pero si necesitas algo más de flexibilidad cuando sabes en qué fecha vas a viajar, puede ser mejor optar por la boletería en la boletería está el mismo plazo de anulación, pero generalmente la empresa te permite hacer cambios de horario o cambio de día, a veces tienes que pagar un poco más porque el pasaje está más caro pero se puede hacer, generalmente se puede, hay algunas empresas en las que no, pero generalmente se puede por eso también quería tocar este punto, yo aquí hice la anulación, se devuelve el 85% del valor del boleto es muy extraño que te devuelvan el 100%, eso ocurre cuando es una falla de empresa o una suspensión de servicio pero si es una anulación de pasaje que tú realizas, es el 85% el dinero es devuelto a una cuenta bancaria tuya, tienes que poner tus datos para recibir el depósito lo único que falta en esta guía es que te suscribas, si es que no lo has hecho y enseñarte el proceso de embarque, si viajas en grandes ciudades la mayoría de las ciudades tiene terminales de buses y el bus saldrá de uno de esos terminales tienes que ir al lugar donde dice tu boleto, el nombre del terminal aparece en el boleto lo ideal es que llegues 30 minutos a una hora antes a ese lugar una vez que estás ahí, puedes buscar la boletería de la empresa vas con tu boleto y preguntas en qué andén saldrá el bus de tu viaje especialmente en un terminal grande generalmente cada empresa ocupa los mismos andenes siempre entonces te dirán en qué lugar está ubicado, dónde debes esperar el bus y también si hay alguna novedad con respecto a ese bus si viene en horario, si viene atrasado, si hay algún problema, si lo van a suspender te lo van a decir, por eso siempre es importante ir a la boletería y preguntar y eso todo en pueblos y ciudades pequeñas es un poco más difícil porque no siempre hay terminales de buses en ese caso lo mejor es consultar en la empresa de buses puede ser en sus redes sociales, puede ser por teléfono puede ser también el agente de recorrido, en servicio al cliente para saber el paradero que tiene el bus en esa ciudad generalmente las empresas que van a pueblos pequeños los pueblos pequeños tienen algún negocio, amigo que vende los pasajes de esa empresa puede ser un almacén, puede ser un supermercado puede ser también un negocio exclusivo para venta de pasajes pueden ser muchas cosas, pero generalmente es un negocio y el bus para ahí cuando el bus llegue, muestras tu boleto a la persona encargada generalmente el auxiliar, pero si no también puede ser el conductor y si tienes equipajes que quieras llevar en el maletero o la bodega puedes decirle que necesitas que suban ese equipaje te darán un papel con el número de maleta y una vez que tienes ese número, puedes subir al bus cuando llegas a tu destino, muestras ese papel con ese número a la persona la persona va a revisar que coincida el número que tiene tu bulto con el número que tienes tú y te dará el equipaje en Chile ese proceso lo hace la tripulación del bus y ahora que hay empresas que no tienen asistente hay personas que en el terminal lo realizan pero son contratadas por la empresa no es necesario que tú les pagues una propina por hacer eso en cambio, si estás en Argentina la carga y descarga de equipajes al maletero, a la bodega del bus es realizada por personas externas a la empresa y esas personas sí piden propina en ese caso tienes que tener un poco de dinero en efectivo en pesos argentinos, en el caso de que estés en el país vecino eso es, también obviamente queda atento a cómo es en tu país este procedimiento muchas gracias por su sintonía espero que la guía haya quedado clara muchos saludos desde Chile que tengan bonita tarde y no olviden suscribirse que sigan disfrutando de los demás viajes y aventuras chau, que estén muy bien Silencio suscríbete